La pericia forense, yo les he explicado a los colegas, la realiza el médico forense y envía en forma reservada a la juez actuante. En este caso, la señora juez ha dispuesto el envío del cuerpo a ITF en el departamento de Montevideo. Ajá, pero digamos, el cuerpo, de acuerdo a las informaciones extraoficiales que tenemos nosotros aquí, dice que el cuerpo presenta signos de asfixia mecánica y aparentemente algunos cortes en su cuerpo. ¿Esto es conteste con lo que tienen ustedes? Bueno, nosotros no tenemos el informe del médico forense. Ha trascendido, como ustedes tienen el trascendido, también lo tenemos nosotros. Pero yo no quiero hablar de trascendido, yo me manejo con información oficial. Por eso digo, no quiero desmentir ni corroborar esa información. Al momento del hallazgo del cuerpo, ¿presentaba la ropa de la joven alguna rasgadura, algún signo de abuso o intento de abuso? No estoy hablando de lo físico, sino de lo visual, digamos, al momento del hallazgo. No, en primer lugar, se impresionaba normal, digamos, la ropa en su lugar, sin desgarros, lo que podemos apreciar, ¿verdad? Sin entrar en detalles, no, no impresionaba como que hubiera sido la ropa forzada, estaba toda en su lugar. Bien. ¿Qué cree usted, comisario, hasta el momento? ¿Que puede haber sido un intento de abuso, intento de robo? Bueno, sobre ese orden de hipótesis son variadas. Tampoco queremos hacer conjeturas hasta no tener... Nosotros estamos trabajando en distintas líneas de acción, con distintos tipos de investigaciones. Tenemos una persona demorada que va a pasar en trancia judicial. Tenemos alguna línea también trabajando con la parte informática. Y, bueno, estamos a la espera de tener un resultado que podamos confirmar o descartar las distintas hipótesis. ¿Sabe por qué le pregunto, comisario? Sobre dos menores. Sí, son integrantes del núcleo familiar, por lo cual la señora jueza discusó la situación de los familiares directos. Y, bueno, y si será la que dispondrá el interrogatorio y las pericias que puedan corresponder. Pero, comisario, perdóneme, hay dos... A ver, para entenderlo mejor. ¿Hay dos menores que van a ser citados a declarar? Hay dos menores integrantes del núcleo familiar. La señora jueza dispuso la situación del núcleo familiar de las personas, de los mayores, y entre ellos estarían los menores. Desconozco si los va a interrogar o no. Y estos menores, ¿podrían, a ver, ser los últimos que vieron a Lola? ¿Por eso los llamarían, independientemente de que sean familiares? No, el tema de uno de los jóvenes es hijo de la pareja de... ¿Los padrinos de Lola? Y sí, fueron los que, cuando ella salió de la casa, la vieron salir, por supuesto. O sea, no tienen... A ver, hasta el momento no hay nada que los involucre en el hecho, en el crimen. No, 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 por supuesto. Nosotros nos estamos diciendo las actuaciones que dispone la justicia. Ah, bien, está bien. No, no, no. La justicia dispone de determinadas actuaciones. Nosotros damos cumplimiento. Somos auxiliares de la justicia. Sí, sí, por supuesto. No, eso se entiende perfecto. ¿De dónde es ese hombre que está detenido? ¿De dónde es? ¿Dónde vive? Habitualmente, acá de Rocha vive acá en Rocha. Y tiene su domicilio en Rocha. La razón, nosotros, una vez que tuvimos determinada información de los rasgos fisionómicos y la vestimenta de una persona que habría salido de la zona del lugar del hecho, nosotros radiamos una comunicación a nivel nacional para la detención de esa persona y principalmente con nuestro vecino del departamento de Maldonado, que fue donde se detuvo. Y entonces, en base a esa característica, tampoco queremos afirmar que esté involucrado en el hecho. Él iba solo. No, no, no. ¿Iba con un bolso? ¿Le encontraron algunos elementos, comisario? Exacto, sí. Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Cree usted que iba escazando del lugar? No, no, no. Yo no digo tal cosa. No puedo afirmarlo. Bien. Por eso digo, todo es parte de la investigación. Bien. ¿Está en calidad de demorado en estos momentos? Exactamente. Bien. ¿Va a pasar, calcula usted, la calidad de detenido? ¿O eso lo determinará la justicia solamente? Bueno, eso lo va a determinar la señora juez. La señora juez. ¿Qué se espera para las próximas horas, comisario? Bueno, se sigue en la actuación de la justicia. Nosotros estamos a la espera de lo que ella disponga. Y bueno, en eso estamos.